Y hola que tal mis hermanazos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Super Mario RPG Remake En el capítulo anterior pues completamos el Valle Bichuela y llegamos hasta el Reino Nimbus Y estamos aquí en la parte donde tenemos que evitar que se den cuenta que estamos aquí Vengamos a avanzar Dodo Ya colocaste las estatuas correctamente Bien pues ahora sacales brillo y déjalas impecables para que rindan tributo a mi belleza Escúchame bien cuando te hablo, date prisa y que no vuelva a verte holgazaneando Valentina, Valentina, que mala eres Vale, se viene una de mis partes favoritas del juego Oh oh, Dodo está de muy mal humor Sigue haciendo destato y salta para evitar los picotazos Prepárate porque viene hacia aquí A ver la música Me voy a quedar callado para que lo escuchen Eh Jajaja 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 ¿Si la estatua se movió? No digas necedades Lo que estás haciendo es perder el tiempo para evitar sacarles brillo Vale, ahora a empezar de nuevo Jajaja Jajaja Vale, ahora no me va a picotear Ya lo ves Igual que en el original Como me encanta que mantengan esas cosas Jajaja Jajaja Hemos ganado chaval Lo logramos Venga, ahora si nos vamos Y vamos a guardar Ay, la pluma, si es verdad Esa pluma solamente me aumenta la velocidad que yo recuerde Así que no es tan importante Venga, y es que tiene toda la pinta En este capítulo voy a enfrentarme a Valentina Estoy agotado Dice Odio este trabajo Valentina no se encarga de tareas de lo más aburridas Aunque ser guardia es mejor que el trabajo de Dodo A él le toca sacar billo a las estatuas de Valentina todos los días Ja Pues mira lo que yo haría Y por qué a la estatua esa y no a la estatua de Valentina que está allá atrás Oye, una pregunta Las estatuas se mueven No, no se mueven Entonces explícame esto Pues es una de esas estatuas modernas ultra realistas Larguémonos de aquí Los he traumado Venga, la Valentina Hija puta Porque tiene un loro en la cabeza Vale, vamos a ver Vamos a explorar un poco este lugar Porque me encanta como se ve Ay mira, Shagai es verde Venga, vamos a cargarnoslo Ahí, espérate Vale, espérate Ahora me toca saber Vale, espérate 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 Sí hermano Porque armas nuevas Nuevo timing para poder pegar Pero el punto es que tengo que ver Espérate Generar números A ver qué equipo me toca Vale, el mismo Sigue siendo el mismo No entiendo por qué Vale, Yoshi Vamos a ver En el medio, ¿no? Sí Vale, pues tengo un poquito de problemas Porque las armas nuevas Ah, vale Me iba a decir ¿Por qué no puedo avanzar? Es porque hay un monstruo ventilador En el fondo seguramente Vale, bien LOL Qué sencillo ha sido esto Vale, con Geno Es súper fácil de hacer el timing Vale, mira Un ventilador aquí No sé cómo se llama Vamos a ver Molinillo Vale, con Geno Para hacer el timing Perfecto Hay que esperar O sea, hay que darle al botón Justamente cuando la bala Cuando la primera bala sale Lo mismo aplica para las demás armas Vale, un pajarito Vamos a enfrentarnos a él Un trupa pesado Vale, bien Muerto Y vamos a ver con Mallow A ver cómo puedo hacer el timing Vale, bien Es bastante sencillo Justo cuando Justo cuando junta las manos Es cuando hay que hacerlo Vale, una flor Vale, y en este pasillo no hay nada Así que no sé Bueno, en fin Eso Ay, espérate, espérate Ahora que estamos aquí Vamos a comprar Unas cuantas cosas Vamos a comprar jarabes de arce Porque me faltan bastantes Comprar Venga, jarabes de arce Vamos a comprar 10 Y listo Y así quedamos Que en este lugar Hay que combatir contra Birdo Y la verdad es que tiene un poco de sentido Que Birdo esté aquí Porque La temática de este castillo Principalmente son pájaros Y Birdo Pues Bird es pájaro Y Birdo pues eso Su nombre Jeje Vale, hermano Es que estoy rotísimo Es verdad Tengo un montón de niveles A ver si me vuelve a salir El timing perfecto Con Maluk Vale, bien Perfecto Si, es justamente Cuando junta las manos Que hay que Darle al botón Venga, Shagai Ven aquí Madre mía Estamos rotísimos Hermano Vale, subimos de nivel También Madre mía Nivel que? Nivel 23 Venga Ataque especial O bueno Mágico Ataque mágico También Me imagino Que ataque mágico También Para Geno Si, efectivamente A Bowser Madre mía Tengo un montón De tiempo Sin utilizar A Bowser Y a Peach No, mira ¿Sabes qué? Me da igual Vamos a hacer La excepción Ay, espérate Vamos a hacer Una excepción Y vamos a ponerlos A ellos dos Como Como miembros Del equipo Porque con Malo Y Geno Tengo ya un montón De capítulos Jugando Así que venga Vamos a poner A estos dos Que también Tienen armas nuevas Y vamos a ver Que tal Madre mía Aquí un montón De enemigos Au He fallado A ver Vamos a ver Venga Pisotón Vamos 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 Bien Perfecto Vale Muertos Todos Perfecto No sé Si debería Si Vengamos A hacerlo Vamos a darle A ver No Vamos a dejarlos Tal y como están Vale Espérate Yo no quiero Enfrentarme A nadie más Que ya me he enfrentado Un montón A ver Uh, vale Venga Este enemigo De aquí Uh, shit Cuanta gente Venga Vamos a hacer Una bomba De pitch Y venga Perfecto Y me imagino Que me los cargaré A ver Los chamanes Han sobrevivido Ah, pero bueno Uno huye Vale Bien Tu muerto También Otro Jalabedearse Bueno En fin A ver Que si Esto de aquí Igual que en el original Pero ahora se nota más Eh, vale Iba a decir Me está persiguiendo No, no puede Mira, aquí está la peña Es que por aquí Eh, bueno Venga Vamos a decirle que no Hasta aquí llega Un agua especial Del volcán Flamígero Que alivia Todo tipo de males Pero solo la releza Puede bañarse en él Trabajaba de guardia Hasta que Valentina Me arrebató Las llaves Y me echó Supongo que ahora Ya no necesito Esta llave maestra ¿La quieres? Si venga Es obligatoria Para avanzar Tienes pero no me digas Que vas a hacer con ella Eh La llave del castillo Toma Por la cara Ok Bueno Un mañito de Boston Miley se recuperaría Un 2x3 ¿Y tú? Valentina ¿Sabías que Valentina Tiene un huevo enorme En la cámara central? ¿Qué coño bro? Ahí Espérate Que he vuelto A entrar sin querer Quiero No quiero enfrentarme A este Joder En serio Au A ver Venga Vale Bien A ver Más defensa Vale El timing Del arma De Bowser No sé Cómo hacerlo Bien Todavía Vale Vale Lo malo Es que Al cambiar Vale Aléjate de mí Vale Bien Al cambiar El martillo De Mario Por el guante Pues con el guante Ataca más rápido Ese es el punto Vale Vamos a seguir Vamos a ver Que hay por aquí Vale Estoy de vuelta No sé No sé por qué El punto es que ahora Pajara azul Venga Ultra bola de fuego A todos Vale Uy Debilidad Venga 5 bombas Vale Espero de verdad Que no crashe ahora Porque toca combate Contra un jefe Y eso la verdad Es que me molestaría Bastante Eh venga Ultra bola de fuego Venga Perfecto Y 5 bombas Vale Bien Todos muertos Me imagino Si Y ahora Vamos a ver Esto No Objetos aquí De arce Vale Listo Venga Entramos Ahí está el huevo gigante De virgo Y no sé por qué Este le está echando agua Toma huevito Te voy a dar Montones de nutrientes Para que te hagas Grande y fuerte Bueno De huevito No tiene nada Oh oh Ya llegó Mario Pues sí que es rápido Je Oh oh No se abre Está cerrada con llave Ja 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 El huevo Ay que soledad La mía Juegas conmigo Por favor Venga Gracias Huevote Ah bueno Cascarín se llama Simplemente hay que pegarlo Hasta que se abra La cáscara Vale Venga Listo Ahora viene ahí Virdo Que nace Con un anillo Y ya Hola Soy Virdo A ver Este Vamos a ver Como funciona 75 Pues que mierda Ultra bola de fuego A ver Le hago ultra bola de fuego En vez de Va inmune Espérate Silencio Vamos a quitarle Los ataques especiales Porque si no Me pega fuerte Inmune Inmune también Que dices Será inmune al veneno También Si es inmune al veneno Vale Uf Que daño Pero Bueno En fin Si que aguanta Ay me lastimas Ahora me toca a mi Atrápalo Mientras aún Este caliente Lol Cuidado Dios Madre mía Mario Es que Estoy acostumbradísimo Al ataque de martillo De Mario Que era más lento Vale Oh Toma Si eso también Está en el original Que si te defiendes bien Los huevos rebotan Oh Y explota Ah Jamás dejaré que se vayan Son demasiado adorables Vale Listo Le ganamos Y se vuelve a cubrir En el huevo Bueno En fin Y suelta la llave No me olvides Pájaro Birdo Mire tú Baja de ahí Cobarde Venga Más enemigos aquí Vale Este Este solo Vale Este Oh Este es difícil Vale Bien muerto Moneda rana Para mi Y este enemigo de aquí Bueno Se puede saltar Vale Vale si Me lo salto Oh Ah no Vale Vale Me iba a decir Uy ya viene combate contra jefe Pero no El rey mismo se está descansando Prohibido correr por los pasillos La reina valentina Mario Seguro que eso significa que mis papás están aquí Eh un momento No se abre Está cerrada con llave Déjenmelo a mi Seré yo el que nos saque de este Atolladero Que palabra Nunca la había escuchado Atentos a mi despliegue de intelecto y fuerza bruta A un lado Espero un momento Si mi papá está realmente tan mal No deberíamos hacer tanto ruido Necesitamos otro plan Tenemos que encontrar a Valentina Y obligarla a que cuente la verdad Pero Y la puerta Nadie mangonea al líder del ejército de Bowser Chiquillo Lo detesto Lo dejaré pasar esta vez Espero que no vuelva a ocurrir Reina Valentina Tiene alas de De libélula o algo así Reina Valentina Vale creo que Si aquí está este Vale luchamos contra este Y dejamos el capítulo hasta aquí Oh no espérate No 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 es mentira Espérate voy a defenderme Y venga Es psicobomba a todos No no voy a No voy a Lo que Vale espérate Si hermano Porque iba a decir Llevamos no se cuantos minutos Pero todavía me quedan como 5 minutos de grabación Así que En ese tiempo me cargo a Valentina seguro Así que venga vamos Reina Valentina Es extraño ser llamado Mario El que se deshizo de la planta Está aquí Mario Y como es un Mario Bueno pues Tiene un bigote frondoso Patillas largas Y un par de piernas robustas Tengo la sensación De que ya he visto A ese tal Mario antes El Mario de oro La estatua Ah pues claro La estatua que Garro trajo antes Ay 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 ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué hacemos Valentina? Te digo lo que no vamos a hacer No nos vamos a quedar de brazos cruzados Mientras tú parloteas sin cesar Para serte sincera No me voy a preocupar por esto Sin esta llave El rey no puede ir A ninguna parte Y todo ahí mirando Que te estés quieto ¿Pero qué? Este no es una estatua Es Mario Si lo he leído súper rápido Valentina Entrégame la llave ahora mismo Qué grosero ¿Y quién rayos eres tú? Si se puede saber ¿Yo? Yo soy el verdadero príncipe Mocoso ¿Cómo te atreves a escuchar Una conversación privada? ¿Privada? ¿Privada dices? Si te escuchó tú del reino Si vas a ser así de grosero Entonces me voy Ahí se quedan inútiles Oye Valentina escapó Más vale que yo también ponga Aras en la polvorosa No estoy Bueno en fin Pobre todo tío Me temo que nos dejaron plantados Así que pongámonos en marcha Vamos por ellos A ver Aquí Si aquí hay un save point Pero no lo voy a utilizar Y por favor Que esos no me Vale bien No quiero entrar en combate Vale aquí hay una Una estrella Ay No me he cargado a ese Pero bueno en fin No pasa nada Vale bien Lo siento Dodo Pero estabas en el medio Vale pues al final No me va a dar tiempo A ver Y por qué sigue sonando La música del castillo Si estoy fuera Ahora Bueno en fin No me va a dar tiempo Porque llevo Bueno llevamos casi Veinte minutos Entre todos Así que voy a dejar Este capítulo hasta aquí Espero que les haya gustado Y si fue así Pues ya saben lo que tienen que hacer Dar like Y suscribirse Para formar Para formar parte De esta futura gran familia Ahora si Soy Don Cadenas Y nos vemos Hasta la próxima know No 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 Gracias por ver el video.